Como regalo De aniversario Hoy por la noche Tendremos fiesta Ni un invitado Es necesario Solo es tú y yo Es mi propuesta Como regalo De aniversario A los tres años más Nos queremos Se nos enciende la piel A diario Y con caricias Amanecemos Por eso vamos a celebrar Dando gracias a la vida Pues hoy no es nada fácil Hallar Un amante a la medida Como regalo Como regalo De aniversario La vida entera Nos prometemos Y hasta el reloj Retrasa su horario Para que más Y más Y más Nos amemos Para entendernos más Todavía De noche Hacemos Un inventario Y al fin Logramos De cada día La mejor fecha Del calendario Del calendario Del vaccines ... ... Y ... ... CC por Antarctica Films Argentina